que se encuentran en esta disputa por el jugoso premio ya que muchos tienen algunos planes a futuro si se lo llegan a ganar luego de que alguno de los famosos entraran la segura brilló por su ausencia en dicha celebración ya que en ningún momento apareció dentro de los participantes al revisar sus más recientes publicaciones en sus redes sociales la caleña se encuentra actualmente en cancún méxico celebrando el cumpleaños número 35 de su prometido dinacio balada así que esta sería la razón por la que la mejor amiga de karen sevillano no estuvo presente en la última fiesta dentro de la casa de los famosos por otra parte natalia segura había comentado que se encuentra planeando un viaje con todo el team papillente cuando el reality se acabará y así seguir reafirmando su amistad fuera de las pantallas así que seguramente en la final del reality se hará presente ya que su amiga karen sevillano es una de las favoritas para ganar el reality en su primera temporada del mismo modo muchos de los seguidores esperan un poco más detalles de lo que será su boda con el creador de contenido uruguayo luego de que éste le propusiera matrimonio en plena televisión nacional cuando ella aún era parte del programa causando una ola de opiniones en redes sociales